¡Y a Pantamacú! ¡Tonto, pica piedras! ¡La familia que no tiene más! Creo que unas vacaciones pagadas para todos los de la cantera subiría la moral y aumentaría la productividad. Confírmalas si tus buenos amigos en la cantera obtendrán un merecido tiempo libre. ¿En serio? ¡Oí está! Los Pica Piedras, lunes 20, 30 horas por Canal 3.